¿Para qué sirve el té de canela? Desde pasteles, dulces, bebidas endulzadas, postres, licor y en el medio oriente muy usada para el curry. Otros platillos asiáticos van muy cargados con polvos y especias, por lo que no es de sorprender que sea muy usado en esta parte del mundo. El uso de esta planta ha llevado años dentro de la sociedad, por lo que es obvio que posee maneras de usarlo para la medicina. La manera más común de preparar la canela como uso medicinal es como un té. Aquí te enseñaré los grandes beneficios que te ofrece esta deliciosa bebida que puedes prepararla en casa o en cualquier hora del día sin mucho esfuerzo. Pérdida de peso Uno de los principales usos demostrados en la canela es su capacidad de reducir la grasa. Esto funciona de la siguiente manera. El páncreas sintetiza insulina, la cual se encarga de llevar el azúcar en la sangre, llamada glucosa, a tus células, donde empezarás a obtener energía. Si comes más de lo que tu cuerpo necesita, el páncreas aumentará la producción de insulina dejándote así con mucha energía acumulada y glucosa extra, por lo que la insulina tomará como vía guardar toda la glucosa sobrante para usarlo después. Entonces, la canela busca mantener un control más bajo del azúcar en la sangre. Se produce menos insulina en el sistema y hace almacenas menos grasa. Este método no solo ayuda para las personas con sobrepeso, también es muy eficiente para las personas con diabetes. Pero antes deben consultar a su médico para su uso, ya que una persona diabética se encuentra en un estado muy delicado. Refriado común o tos El té de canela puede aliviar estos síntomas, más no curarlos completamente. Una taza al día puede mejorar las vías nasales y abrirlas para que puedas respirar mejor inhalando el vapor. Reduce la temperatura corporal y ayuda contra el dolor de cabeza, en el caso de la tos. Muestra resultados grandiosos para aliviar la garganta y la irritación. Ayuda para una mejor digestión Muchas personas que han tomado té de canela muestran buenas críticas para su uso estomacal, pues combate la indigestión y la digestión lenta. Estimula el apetito, cuide las vías gastrointestinales para evitar la diarrea, alivia la hinchazón después de comer algo muy pesado y otros sin fin de beneficios para la digestión. Por si fuera poco, contiene fibra totalmente alimenticia para prevenir el estreñimiento, combinado de minerales potentes como el hierro, fósforo y calcio, que actúan como eliminadores de las sales biliares, las cuales perjudican el colon si no se eliminan correctamente. Excelente ayuda femenina La canela sorprendentemente muestra muchos cambios positivos para ti, y como último detalle te diré lo genial que es de esta especie para las mujeres cuando tienen un retraso menstrual de 3 o 5 días. Esto se alabe a sus cualidades anticoagulantes, lo que permite acelerar el estado menstrual de 1 a 2 días de su periodo normal. Ten en cuenta que ese retraso se puede ocasionar por un sin fin de cosas, como el estrés o emociones muy fuertes, por lo que es bueno que sepas la razón de tu retraso, ya que si has debido por embarazo, lo mejor es no ingerir el té de canela, pues puede conducir al aborto. Contraindicaciones Es importante saber que la canela no es recomendada para algunas personas, un claro ejemplo del que ya te comenté es para las mujeres embarazadas, ni mucho menos durante la lactancia, porque como ya sabes, la canela estimula los flujos sanguíneos, lo que puede provocar que el útero se contraiga, y durante la lactancia puede ocasionar al bebé una hipersensibilidad alérgica hacia la especie. Otra particularidad es que si sufres de ulceras gastrointestinales o gastritis, no es bueno que ingieras té de canela, ya que las especias invasivas suelen empeorar la situación, aumentando así el dolor y la irritación. También la canela posee un compuesto tóxico llamado cumarina, que en exceso puede provocar malestares para el hígado y el riñón. Por último es importante que sepas que si sufres de problemas del corazón, tampoco debes ingerir la canela, ya comenta los latidos y las pulsaciones pueden aumentar. Esto ha sido todo sobre para qué sirve el té de canela. Deja tus comentarios, dudas o preguntas en la caja de comentarios debajo del video. Comparte este video con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal dándole clic en el botón rojo de la izquierda.